Delante hay un camino, por el me voy Con la sombra delante, atrás el sol Ando pisando el rastro del infinito Polvo que pisa el pulvo, la tierra soy Hombre de todas partes, el hombre soy Memoria americana de la canción Y vaya donde vaya, soy tierra que anda Con la raíz afuera del corazón Anduve con la sangre todos los siglos Hay sangre mía en toda la eternidad Soy el tiempo que vuelve en cada niño Y desde la ternura vuelve a cantar Digo que me negaron el pan y el agua Digo que sé un misterio de luna y sal Me conocen los ríos porque en el barro He sido un alfarero de libertad Cuando la vida vuelva vendrá conmigo Un tumulto de pueblo continental Espérame la fuerza de lo que crece De la tierra hacia el aire, del aire al pan Anduve con la sangre todos los siglos Hay sangre mía en toda la eternidad Soy el tiempo que vuelve en cada niño Y desde la ternura vuelve a cantar Los frutos en el칠 de laerin Las llaves deập en cada hurtad Un unfoldador de Israel ¡Gracias!